¿Qué pasa, manes? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué tal? Que no, joder, que ya miércoles, tío, que me estás contando. No, 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 no. No, fuera coño, es que no, que no, en serio, que no, que no. Gracias, gracias por llamar, gracias por llamar, pero no, no, hoy no, hoy no, ¿vale? Venga. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, gallo, hasta luego. Nada, perdonad. El alcohol, que me estaba llamando, que... Pa' hoy. Pero dije que na' que... Va, vamos a... Postpartido, postpartido. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Real Sporting de Gijón 2, el checero, cuidado, cuidado, cuidado. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís en redes sociales, también a los nuevos suscriptores, sean bienvenidos. Evidentemente, estáis más que invitados a opinar en la cajina ahí abajo. Y, por supuesto, vamos a reventar ese botón de me gusta, porque el Sporting lo está haciendo bien. Y cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo. Y cuando el Sporting lleva una racha muy, muy, muy positiva, que nos sitúa ahora mismo, si no me equivoco, cerca, cerca, cerca de los puestos de ascenso, si no metíos en la pomada a falta de algunos partidos, pues hay que celebrarlo. Así que vamos a pegar un me gusta, peña. Un me gusta, porque ganamos fuera, ganamos en casa, empatamos fuera, habíamos ganado en casa, habíamos empatado el derbi, habíamos ganado en casa. Venimos de una racha buena, una racha positiva, una racha en la que no encajamos, en la que ganamos. Y, además, en semana de tres partidos, recordad que jugamos el domingo, hoy miércoles y de nuevo el sábado en Santander, donde tendré el privilegio de estar, pues hay que agradecer y hay que disfrutar del esfuerzo de estos chavales. Tido contra todo un recién descendido como el Elche, que tiene un equipazo, evidentemente va a ser uno de los que al final de temporada, a priori, esté luchando por los puestos de ascenso directo o playoff, pues bueno, nos visitaban el templo, partido intersemanal, venían de tener un poco más de descanso que nosotros, venían, bueno, pues, oye, con un equipo impotente, y, aún así, sucumbieron. Además, merecidamente, o sea, el Sporting fue muy superior al Elche. Creo que, en cuanto a tiros a puerta, solo recuerdo una parada de Yáñez, y fue en un tiro centrado, y el Sporting, tanto en la primera parte como en la segunda, dominó y fue muy superior. Sí que es cierto que, a lo mejor, los goles, pues, quedaste un poco con el... bueno, fueron un poco de aquella manera, ¿no? Pero es que da igual, porque tuviste ocasiones de todos los colores, y vamos a hablar ahora mismo de ello. Vamos a empezar, lo primero, por la alineación, ¿vale? Porque hubo algunos cambios, había que hacer rotaciones, más que nada, por la carga de minutos y la acumulación de partidos, y, bueno, pues, Don M.A.R. decidió salir con Yáñez bajo palos, lateral derecho Pascanu, centrales Cali y Robert Pierre, lateral izquierdo Pablo García. Los dos hombres del centro del campo fueron Roque Mesa y Rivera, banda derecha Pajasán, banda izquierda Pagaspi, y arriba Yuca con Otero. Hubo un par de cambios, hubo un par de movimientos, Cotero otro día acabó muy cargado, jugó Pablín, también, bueno, Nacho Méndez, que hizo un buen partido el otro día, hoy jugó Rivera, y, bueno, luego hubo otros cambios que hablaremos a lo largo del partido, pero eso fue una alineación, y fue una alineación que salió sin M.A.R. lo que veníamos hablando tanto, tanto, tanto de, oye, en casa no tenemos M.A.R. en casa jugamos alegres, en casa presionamos arriba, en casa el equipo, pues, vuélcase más al ataque, eso veníamos pidiéndolo fuera. El fin de semana afuera se hizo, y hoy en casa se vuelve a hacer, y metes a Toa Nelche atrás desde el minuto cero. De hecho, en el minuto tres ya tienes la primera gran ocasión y un centro lateral donde Yuca mide mal y no llega a rematar, pero es que pones sí un balón a Yuca dentro del área, delantero centro, Solu, que vale, no la remata, porque, bueno, si algo estamos también teniendo un hándicap gordullé, el no tener un nueve, referencia, un nueve que te remate todo eso que estás generando, porque estás generando muchas ocasiones, pero está teniendo que rematarles todo el mundo menos el nueve, digámoslo de esa forma, ¿no? O está teniendo que materializarles todo el mundo menos el nueve. Vamos a empezar, ya tuvo una el Sporting, muy, muy, muy clara. Luego también recuerdo otra jugada que hace brutal, Hassan, por banda derecha, que se gambetea, se mete entre dos o tres, deja y la a Yuca, Yuca Solu de nuevo dentro del área y tira cruzada, solísimo y tira afuera. Las acercamientos, muchos centros laterales, muchos córners, muchas aproximaciones, pero y es cierto que el primer gol nuestro llega por una jugada de Yuca, que centra, rebota en uno, cae a Otero, Otero tiene muy poco margen de maniobra, revienta al portero, rechace a Pablo García, que hace una croqueta full iniesta, pero va a ser un pelín larga o realmente intenta hacer una asistencia para Gaspicampo, que con la zurda la empluma mientras que Otero estaba dentro de la portería y esperando para recoger el balón. Y una jugada que sí, encuentre este con esa fortuna por la segunda jugada, pero realmente, repito, es que fue tirar la portería abajo todo el tiempo. El tema ya que el Sporting estaba volcado constantemente arriba, ¿vale? O sea, la presión no dejaba al Elche jugar y el Sporting no salía del campo del Elche. De hecho, también recuerdo una jugada muy buena de Hassan, ¿vale? Muy, muy, muy buena, en la que se va de no sé cuántos y tira con la derecha, para ala al portero y dan el palo, ¿vale? Hassan hizo un partidazo y escandaloso. Pablo García, que venía de esa reserva de cote, hizo un partidazo escandaloso. Gaspi hizo un partidazo, el otro día hizo un partidazo, Gaspi, que se ve un poco manchado por la jugada que falla, es si pase de la muerte, pero es que el partidazo que se vuelva Cascaro y Gaspi, G, brutal. El partidazo que se casca Roquemesa, G, brutal. Rivera, ¿vale? Rivera hace un partidazo de la Virgen hasta que revienta en medio del campo. Pero es que también te hace un partidazo en el lateral derecho, que ya sabéis que a mí, personalmente, por la función del lateral derecho ofensivo, Pascano no me gusta, porque te hace un partidazo Pascano. El Cali hace un escándalo hoy, defensivamente hablando. De hecho, en el gol de Pascano, Cali, y el que está en el segundo palo, y la pone al medio para que Pascano, pues, la remanguille como pudo, tiró, pegó uno y entró. Pero es que Robert Pierre, en una jugada también, que queda ahí un balón dentro del área a un tío solo del Elche, aparece en Sega al corte y despeja el balón. No hay prácticamente ningún jugador que hoy haya desentonado. Vale, Yuka sí, también trabajó mucho, desgastóse mucho. ¿Qué pasa con Yuka? Pues que igual, fallate tres, fallate tres. Luego sí, hay una que ahí meten un balón en banda y meten un bombazo de la hostia, hace una buena para el porteru, pero también ahí meten un balón dentro del área, creo que ya Rivera en la segunda parte, ya cerca del final, está Solu dentro del área y meten un bombazo y sacala por encima de la portería. Demasiados fallos, ¿vale? Son demasiados fallos para un tío que lle la piedra angular, o como lo queráis llamar, del ataque, del eje, del ariete del Sporting de Gijón, como lo queráis llamar, ¿vale? Porque no se puede permitir que falle tanto, o sea, necesites que meta goles este tío. Pero ya no te digo una de cada cinco, pero una de cada diez, joder, por lo menos, ¿vale? Para que no tenga que ser todo que dependas de que si te mete uno Pascano a Remanguille, que si te mete goles Gaspi, que bueno, Gaspi también anda por arriba, pero el nueve y el nueve, sabes lo que te digo. En la segunda parte empezamos muy alegres también, aunque sí que es cierto que nada más empezar la segunda parte hubo una jugada que era fuera de juego, donde el Elche se metió ahí muy bien a la espalda. Salió Yáñez, bueno, hubo ahí un pelín de malentendido, pero bueno, era fuera de juego en cualquier caso, no pasa absolutamente nada. Y luego, bueno, pues la segunda parte fluyó, ¿vale? Volvemos a lo mismo, yo creo que el control fue del Sporting, Roque Mesa da una estabilidad increíble al centro del campo, Rivera hoy Lubin muy bien, un poco bien de una continuidad, ya el otro día jugó un poco, hoy jugó más minutos, oye, la rotación tienes que hacerla. Sí que es cierto que, por ejemplo, Rivera y Roque Mesa acabaron tiesos, yo hubiese a lo mejor hecho un pelín antes los cambios, entraron Nacho Méndez y Barán, a lo mejor un pelín antes, da el oxígeno al centro del campo, pero claro, también están jugando muy bien, entiendo por esa parte al entrenador que no quisiera tocar piezas porque estaban sujetando muy bien el centro del campo. También entró Keipo en banda izquierda, entró Guille Rosas de extremo derecho, falso lateral, como lo queráis llamar, y también entró Campuchainer, que dejó detalles, el otro día hablábamos que Campuzano hizo muy buen partido, pues hoy volvió a entrar y vuelve a ayudar mucho al equipo, vuelve a tener recuperaciones, vuelve a tener balones que esconde, balones que saca, cae una banda, cae la otra, no pierde el balón, apoya, ayuda, vemos al equipo, yo bajo mi punto de vista al menos, lo que estoy estos días, estos últimos partidos percatándome, la solidaridad del bloque, cuánta solidaridad del bloque, me explico, veo que el equipo es muy sólido y que bascula muy bien, cuando hay que presionar, todo el equipo presiona, cuando hay que replegar, todo el equipo repliega, cuando hay que caer un poco en una banda, cae todo el equipo, cuando, ¿sabes lo que te digo? Los movimientos de basculación al espacio, a donde necesites tener ahí a la gente, lo están haciendo muy bien todos juntos, eso obviamente tendremos que darle el mérito al entrenador porque será el que ellos diga cómo hacerlo, yo ahí no me escondo, o sea, la peña en comentarios, ¿cómo te cuesta reconocer que Marta haciéndolo bien? No, no, cuando lo hace bien, soy al que menos y cuesta reconocerlo, o sea, me alegro que lo haga bien porque si el Sporting juega bien y el Sporting gana, yo soy feliz, ¿sabes? Yo, quiero decirte, recupero años de vida, años de vida que me quitaron, pues voy recuperándolos poco a poco, regenero, hago como la fotosíntesis de una planta, ¿sabes lo que te digo? Parece que estoy ahí mustio, pero, ¿sabes? Me vengo arriba, me crezco, me crecen los cocos, ¿me entiendes? Los cocos me crecen. No, fuera de coñas, de verdad, cuando lo haz bien hay que decirlo y cuando lo haz mal hay que decirlo y en esta situación actual del equipo donde ve un equipo solidario, ve un equipo que compite muy bien y sobre todo, insisto, insisto, como diría Gallego, hay que insistir, el equipo no tiene mieu y eso ya es muy importante porque tú no tienes mieu y el rival sabe que no tienes mieu y ellos entra ellos el mieu y si tú te ven que presiones arriba, si te ven que el equipo vuelca, si te ven que todos corren, que todos presionen, los rivales algo dirán, ostia, estos cabrones me pasen por encima. Sí, somos los mejores, recién descendidos, no sé qué, tenemos más límites al aliar, tenemos mejores jugadores, lo que tú quieras, pero sí, es una piña y eso ya lo vimos en el Sporting y no quiero tiraros mucho atrás, pero sin nombres el Sporting fue ahí unos pocos años hizo algo histórico, no sé si se dará esta vez o no, pero de momento hay que disfrutar el momento, hay que disfrutar la situación y hay que reconocer que joder, ahora da gusto ver jugar al Sporting, ahora disfrutes con el Sporting, sufres porque es tu equipo y sufres, pero también disfrutes. Yo ahora veo los partidos del Sporting y joder, pues no me duermo, que hiciste, otros partidos del Sporting eran auténtica mierda, ¿vale? y aburríos, pero tú ahora ves el Sporting fuera y compite y ataca, ves el Sporting en casa y compite y ataca, joder, pues oye, sigamos así, a ver hasta dónde dura la máquina, a ver hasta dónde tiramos, joder. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo ya la mi opinión, a lo mejor dirás tú a Lopi, tío, no tienes ni puta idea, ¿sabes? Estamos haciéndolo ahora porque nos toca la racha buena, la rachona, pero bueno, también te digo que tanto a los jugadores que tienen más minutos como a los que tienen menos, veo los enchufados y eso, ¿sabes? Y es muy importante porque si un jugador que no juega te ha enchufado y los 5, 10, 15 minutos que tiene que jugar está como el resto, el nivel, aunque no sea un titular, pues puede bajar un poco, pero si está al nivel muy alto, por muy poco que baje, el equipo va a seguir trabajando, incluso jugadores que salen desde el banquillo y te mejoren ese nivel, ¿vale? Eso oye todo, oye todo de aquí. No sé, tíos, la verdad que estoy muy contento, muy contento. Mira que yo al principio de temporada era reacio, pero oye, quiero confiar, quiero créemelo, quiero ilusionarme, ¿por qué no? Imaginemos cosas chingonas. Si tú ahora sigues así, en esta dinámica, compitiendo así, vas a perder algún partido, porque vas a perder algún partido, o algún partido que merezcas ganar vas a empatar, o algún partido que merezcas empatar, ganarás, Lu, pues tenés más o menos suerte, pero si sigues en esta dinámica, acabes el año así, ¿vale? Estamos en octubre, noviembre, bueno, ya nos metemos en diciembre, vale, queden tres porque acaba de empezar octubre. Llegues a enero, vamos a situarnos en enero, y en enero la gestión deportiva te trae un nueve, un nueve que te asegure en medio año, de enero a junio, ocho o diez goles. Cuidado. Y ya no que te meta esos goles, sino que te ayude a que el nueve aporte. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahora mismo yo ya el único debe que ir veo al equipo. El nueve, porque sí, Otero, vale, sí, pero no hay nueve. Y Yuka no hay ni la sombra de lo que esperamos de Yuka. Entonces, claro, Geraldino, no contamos con él. Esteban Lozano lesionóse, el probó hombre estaba en el B. Y Campuzano, yo no sé si será un nueve. No lo veo tanto como un nueve. Vuelo más bien como un segundo delantero, pero... ver, veremos. Así que nada, peña, espero que os haya gustado el vídeo, os invito a que participéis en la caja de comentarios. Yo por mi parte me despido, ya sabéis que me tenéis en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, 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 en Twitch y todo esto. Y nada, que el sábado en Santander nos vemos. Los que vayáis por allí, pues, a dejaros el alma y la garganta. Llegué lo que hay. Un abrazo a todos. Push Sporting y que tengáis buen finalizar la semana. Venga, que mañana hay que currar, ¿eh? Palante. Chao, chao, chao.